Pika pi, pika chio, pika 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 chio Palmas arriba, palmas arriba, cuello Pika chio, palmas arriba, palmas arriba Pika chio Por detrás, por detrás, por detrás, tras, 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 tras por detrás por detrás agachate que se ve agachate que se ve como rebote ese culo porte ese culo como rebote ese culo como rebote ese culo pokemon 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 y chato eso paca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chia Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada de mi cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo El J. Luciano, el campo de Comodoro Rivadavia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, pica, chia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, pica, chia Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva